Los ministros de defensa y los jefes de los servicios de inteligencia de Irán, Rusia, Siria y Turquía han sostenido conversaciones para restablecer los lazos entre Damasco y Ankara. Las relaciones bilaterales se suspendieron al inicio de la guerra siria hace 12 años. Los representantes calificaron las conversaciones de constructivas y acordaron continuar los diálogos en un intento de seguir estabilizando la situación en Siria y en la región en general. Los cuatro países ratificaron que preservarán la integridad territorial de Siria. También se discutieron los esfuerzos para el pronto retorno de los refugiados sirios.